La entrevista de Noticiero Hechos con el periodista Manuel Burgos fue el escenario donde los magistrados de la Sala de lo Constitucional hablaron del trabajo realizado durante los nueve años en sus funciones, resoluciones que han dado mucho de qué hablar y las sentencias de esta semana no son la excepción. Se ordenó al Tribunal Supremo Electoral cumplir la ley de partidos políticos en el caso de Cambio Democrático y el Partido Socialdemócrata, institutos que no alcanzaron los requisitos mínimos para seguir existiendo después de las elecciones de 2015. Que el artículo 47 de la ley de partidos que ordena cancelar a un partido que no alcance 50.000 votos en un determinado evento electoral ni alcance a una diputación deberá ser cancelado. Y entonces hemos dejado que el tribunal lo analice. Quizá vale la pena aclarar algo, son cosas que tendrá que tomar en cuenta el Tribunal Supremo Electoral, pero no estamos hablando de las elecciones del 2018, es clarísimo que en las elecciones del 2018 el partido ganó una diputación y ahí está el diputado Juan José Martel. Nos estamos refiriendo al evento de 2015, en esa elección los partidos en cuestión no alcanzaron los 50.000 votos ni alcanzaron ninguna diputación. Por ejemplo, esta barrera electoral de los 50.000 votos, eso no lo ha creado la Sala de lo Constitucional, lo ha creado el legislador. El legislador ha establecido que aquellos partidos políticos que no alcancen determinada cantidad de votos deben ser cancelados. Ese no es tema de la Sala, es tema del legislador. Son los propios diputados los que han consignado en la ley esa barrera electoral. En las últimas resoluciones, la Sala ordenó al presidente de la República, Salvador Sánchez Serín, informar del destino del ex embajador de Sudáfrica, Archival Garnett, quien fue desaparecido en 1979 por las Fuerzas Populares de Liberación, comandadas por Sánchez Serín. Es un habeas corpus presentado por sus familiares. Se debe informar si está vivo o dónde se encuentran sus restos. Todos recordarán el secuestro del señor embajador de Sudáfrica. Entonces, lo que pide el nieto del señor, que es el que presenta el reclamo, es que se diga dónde está. Pues va a ser emplazado, va a ser intimado, dice la ley, tendrá que rendir un informe de qué es lo que sucedió, como cualquier autoridad del Estado. Otro caso similar es el de Roque Dalton. La Sala determinó que se omitió investigar la desaparición forzada y asesinato del poeta. Es en contra de una resolución del Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, que dejó libre de culpas a los entonces dirigentes guerrilleros Joaquín Villalobos y Jorge Melíndez. Roque Dalton fue asesinado un 10 de mayo de 1975. Se ha violado el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, que los presuntos responsables en algún momento dijeron públicamente, aceptaron su responsabilidad, pero no han dicho ni siquiera dónde está el cadáver. En estos nueve años, los magistrados emitieron resoluciones en materia política, económica, elección de funcionarios y reparación de víctimas del conflicto armado. Aseguran que no tienen una agenda política partidaria para tomar las decisiones. Hemos tenido la madurez para respetarnos nuestros puntos de vista y yo creo que ha sido una etapa profesional en mi vida muy importante y también suficiente para hacer las contribuciones que corresponden a un juez constitucional. Todas las sentencias que hemos pronunciado, se han pronunciado pensando en los intereses del país apartando intereses particulares de partidos políticos o de grupos económicos. Pero sobre todo quisiera mandar un mensaje a los señores de la Asamblea Legislativa que están ya por elegir a las personas que nos van a sustituir, que sepan escoger a la persona más idónea. Resolvieron temas escabrosos y en muchas ocasiones polémicos que no fueron del agrado de sectores políticos y económicos. De acuerdo o no con sus decisiones, los cuatro magistrados pusieron de moda el hablar sobre la constitución política de El Salvador. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.